Queda claro, después del caso de Rubiales con la selección femenina de fútbol, que existen dos tipos de feminismo. Un feminismo cultural, que busca realmente la progresión de la mujer en la sociedad, y otro feminismo, un feminismo político, un feminismo que llamamos hegemónico, que lo que trata es de captar cuotas de poder en las instituciones. Vamos a ver en este vídeo cuál es la diferencia entre estos dos movimientos a través del análisis de los discursos de algunas personas de la política, y verás que no te dejarán indiferente. Venga, vamos con el vídeo. ¿Pero qué es esto de feminismo hegemónico? Básicamente es un término técnico con el que encerrar ese concepto del que habló Rubiales en su conferencia de prensa recientemente, hablando simplemente de falso feminismo. Y la verdad que, si le damos forma a este concepto, tenemos bastante material para poder diferenciar un feminismo, un feminismo natural, nacido como movimiento cultural en los años 60, que realmente buscaba el reposicionamiento de la mujer que estaba siendo marginada en la sociedad, ¿vale? De otro tipo de feminismo. Es un feminismo que se sirve de esa base, ¿vale?, para crear una serie de instituciones y organismos a través de los cuales gobernar la sociedad y tener poder dentro de las organizaciones sociales. Viene a ser algo parecido como la diferencia entre marxismo y comunismo, ¿no? Es decir, el marxismo es una filosofía, por así decirlo, constituida, un pensamiento, una visión acerca de cómo debería de ser la sociedad creada por Karl Marx, ¿no? ¿Y qué hizo el comunismo? El comunismo utilizó el marxismo precisamente para crear una política basada en esos conceptos, pero luego se distancia totalmente de lo que es el origen real del marxismo y lo que trata básicamente es tener el control de la sociedad. El feminismo hegemónico no es otra cosa que un feminismo que se basa en esos valores positivos de mejora de la mujer en la sociedad los utiliza, los usurpa con el fin de ocupar poder dentro de las instituciones de la política y de la sociedad. Es un feminismo al que no les interesan realmente las mujeres. Lo que les interesa es el poder. Lo que pasa es que se ha dado cuenta con el tiempo que el discurso sobre la mujer es un discurso tremendamente poderoso. Y que la mujer, si está siendo victimizada en su buena fe por los hombres, ¿por qué no puede ser victimizada en su buena fe? Manipulada por ese feminismo hegemónico, ¿vale? Con el fin de constituir una sociedad que sólo aparentemente le provee de mejores beneficios. Pero en el fondo lo que está tratando ese movimiento es de posicionar a ciertas personas para ocupar ciertos roles de poder en la política y en las organizaciones y instituciones. Y lo vemos claramente del discurso de Irene Montero y de Yolanda Díaz de estos últimos días. Y con esto quiero enseñarte precisamente cuáles han sido sus discursos y cómo a través de sus discursos se ha puesto en marcha una maquinaria social que ha incluso presionado a las futbolistas de la selección española con el fin de cambiar su relato y su versión con respecto de esos hechos. Vamos a verlos a través de los vídeos que tengo preparado para ti. Vamos a analizarlo y reaccionando. Pararé el vídeo cada vez que tenga algún elemento sobre el que analizar y extraer conclusiones. Vemos el primer vídeo que es el vídeo de Irene Montero. Nunca más ni los machistas ni el machismo van a contar con nuestro silencio. Cuando sea fácil y también cuando no lo sea tanto vamos a responder juntas, alto y claro, alzando nuestra voz para decir que sólo sí es sí. La libertad sexual es ya un derecho que todas las mujeres debemos poder ejercer. Y eso significa que cualquier acto sexual no consentido es violencia sexual. Cualquier acto sexual no consentido es violencia sexual. Bien, pero con referencia al caso del beso de Rubiales, ¿podemos clasificar ese beso como un acto sexual? Un beso en el que podéis ver muy bien a través del vídeo que Rubiales además cierra la boca. Eso es el pico, cierra la boca. No le da un beso con lengua ni busca realmente un significado sexual en ese beso. Pero Irene Montero aprovecha ese hecho haciendo falacia sobre lo que puede creer la gran mayoría de la población y crea un relato a través de este discurso. La primera falacia es esa, dar por hecho que un beso es un acto sexual. Nuestra sociedad está hoy indignada con el beso no consentido y también con la actitud machista de Luis Rubiales. La sociedad está indignada, está generalizando algo y proyectando algo que ella cree en toda la sociedad. Cosa que no es así. No toda la sociedad está indignada con eso. Más bien, gran parte de la sociedad está indignada con la actuación de los políticos en aprovechar esto para sacar renta y rédito, para manipular a la sociedad. Y de toda la gente que le ha aplaudido y acompañado en esa respuesta. Actitud machista de Luis Rubiales. Aquí tenemos etiquetaje, ¿vale? Actitud machista ya le ha pegado la etiqueta, ¿vale? Y además la está asociando a un nombre y apellido de persona. Por tanto, está acusando públicamente a una persona. Debe de tener realmente los medios y las pruebas si quiere acusar públicamente y señalar públicamente a una persona. Y eso es un elemento muy importante porque el feminismo hegemónico lo que busca es, por un lado, hacer palanca en valores realmente existentes, como es el feminismo cultural, con una, digamos, buena fe de partida, con unos valores y unos principios de progreso social real, ¿vale? Ese es el primer elemento. Y segundo, lo que trata de hacer el feminismo hegemónico es buscar culpable, señalar culpable. Necesita estos dos elementos para dejar de ser un feminismo cultural a pasar a ser un feminismo hegemónico. Primero, hacer palanca sobre unos valores que están comúnmente aceptados como valores válidos, ¿vale? Y segundo, señalar a personas y culparlas, etiquetarlas. Seguimos. Pero lo más importante en este momento es que las jugadoras de nuestra selección, y especialmente Jenny Hermoso, sepan que no están solas, que nuestra obligación como instituciones y como gobierno es... Pero lo más importante es que ellas no estén solas. Tercer elemento, el paternalismo. Ese paternalismo propio del patriarcado. Vosotras no estáis solas. Hay alguien que os va a proteger. Primero, crear la victimización. Este discurso de manipulación, ¿vale? Se basa primero en crear la víctima, en darle argumento para que se sienta una víctima, y después abrazarla, ¿vale? Abrazarla en un abrazo protector, diciéndole, yo me voy a encargar de ti. Conmigo vas a estar en buenas manos. Crear una relación asimétrica de dependencia con la víctima. Por tanto, aquí lo que se está tratando es simplemente de hacer un cambio social. Utilizar a las mujeres víctimas del machismo para convertirlas en víctimas del feminismo hegemónico, ¿vale? Para llevar esa victimización, ¿vale? Hacia un modelo en el que este feminismo lo que va a hacer es protegerlas. No te preocupes, nosotros te vamos a proteger. Yo sí te creo, hermana. Todos estos discursos, todas estas frases, esas etiquetas, están creadas artificialmente para contribuir a la creación de una identidad social en el que ese feminismo hegemónico pueda encerrar y mantener atrapadas el mayor número de personas. Es que las jugadoras de nuestra selección y especialmente Jenny Hermoso sepan que no están solas. Que nuestra obligación como instituciones y como gobierno es... Nuestra obligación como bueno nosotros somos los buenos, ¿no? Por tanto, está ese posicionamiento, esa superioridad moral, ¿vale? Como para posicionarse como los buenos. Fíjate qué interesante todo esto. Al margen de que dice otra cosa, dice lo más importante es esto. No, lo más importante no es nada de todo esto. Es decir, Irene Montero es la primera, ¿vale? Junto con Yolanda Díaz, en hacer, en restarle importancia a la gesta de las futbolistas porque ha hablado durante más tiempo de la parte machista del beso y de todo lo que ha ocurrido en lugar de hablar de las campeonas, ¿no? Incluso ante la posibilidad de hablar de las dos cosas, siempre han priorizado lo primero, su ideología, sus intereses. Y eso es también otra señal del feminismo hegemónico. Priorizar siempre sus intereses con respecto a los intereses de los protegidos. Y aquí se delatan ellas mismas, ¿por qué? Porque en su discurso y en el tiempo que dedican a hablar ante la sociedad de todos estos hechos, la proporción de tiempo y énfasis que le han puesto a lo que han conseguido las futbolistas a nivel deportivo es mínima respecto al espacio, al tiempo que le han dado para hablar de todo lo que es la ofensa machista de este hombre hacia ellas. Para ellas, Montero, Díaz, lo que les interesa es eso. Porque a través de eso pueden generar impacto social, hacer hervir los ánimos y contribuir a esa corriente y a ese relato con el fin de abrazar al mayor número posible de mujeres y encerrarlas en esa identidad corporativa de feminismo. Pero no es ese feminismo cultural, sino el feminismo hegemónico. Y lo hacemos por Jenny Hermoso, pero también por todas las mujeres que han vivido besos no consentidos, situaciones de acoso laboral en sus entornos de trabajo o cualquier otra forma de violencia sexual de mayor o menor intensidad. Besos no consentidos tal o cualquier otra forma de violencia sexual. Aquí lo está metiendo todo. Está metiendo desde la violencia sexual forzada, con violencia, ¿vale? Pues hasta los micromachismos que se pueden identificar como estos besos robados, no consentidos, etc. Que a lo mejor podrían considerarse como micromachismo, pero desde luego de ahí a considerar que eso es una violencia ejercida hacia la mujer, como puede ser el hecho de forzarla a tener relaciones sexuales, entenderemos tú y yo que hay una diferencia importante. Y lo hacemos por Jenny Hermoso, pero también por todas las mujeres que han vivido besos no consentidos, situaciones de acoso laboral en sus entornos de trabajo, o cualquier otra forma de violencia sexual de mayor o menor intensidad. Y que cuando las han vivido, han sufrido como respuesta el silencio o la culpabilización. El silencio. Aquí incluso, y culpa a los que mantienen el silencio, porque aquí a lo mejor, incluso eliminando el beneficio de la duda acerca de aquella persona en su propia conciencia. Es decir, me permanezco en silencio porque tengo dudas realmente acerca de lo que ha ocurrido. Cada cual puede estar en su derecho. Otra cosa es una omisión de socorro, pero ella no habla de omisión de socorro. Ella culpa incluso a los que están en silencio. Respuestas son respuestas de revictimización. Y el silencio y la revictimización son cómplices. Revictimización. Víctimas, víctimas, víctimas. El discurso del feminismo hegemónico está orientado a buscar víctima o hacer sentir víctimas a las mujeres de comportamientos que deben de sentir que han sufrido con el fin de reunirlas todas y crear una corriente. Bajo ese patronato, bajo ese paternalismo de nosotras, os vamos a salvar. Con nosotras vas a estar seguras, ¿no? Sí, en nuestra sociedad. El señor Rubiales busca su impunidad, pero nuestra sociedad ha dicho basta. Rubiales no puede continuar en su cargo. Y sobre todo, Jenny Hermoso, por ella y por todas las mujeres, debe saber que no está sola. Solo sí es sí. Otra vez, señalar. Rubiales no puede continuar en su cargo. No sé hasta qué punto, desde el rol político de ministro, ese tipo de declaraciones podrían considerarse prevaricación. ¿Hasta qué punto se está excediendo en lo que es la administración de su fuero, de poder, ¿no? Me resulta hasta incluso, no sé si decir arrogante, este tipo de discurso. Las jugadoras, ¿no? Dice Irene Montero que no solo Jenny Hermoso ha sufrido esa violencia, sino todas las jugadoras. Bueno, vamos a ver qué opinan las jugadoras. ¿Qué es eso? ¿Y qué dice ahora? ¡Sí, no hay que dice ahora! Segundo punto. Madre mía. Diga la historia. ¡Ay, listo! Como veis, como veis, ella se ríe. Se está riendo, se está mofando de lo que ha sucedido. Una persona que realmente ha sido forzada con violencia, porque la violencia es eso, violencia, ¿no? Hacia algún acto sexual. No sé, dudo de que tendría esa actitud, ¿no? Recordando los hechos. Las jugadoras mismas, todas las jugadoras, las que incluso después se alinearon con Jenny Hermoso, están bromeando, están bromeando sobre el hecho. ¿El beso qué? De rubi. Fíjate cómo le llaman. Qué tipo de confianza hay. El rubi lo llaman. No rubiales, no Luis. No, el rubi. Aquí pasará rubiales, ¿no? Y fíjate, madre mía, ¿no? La víctima de violencia, coincidiendo después de la violencia, coincidiendo en el mismo lugar con el agresor. Increíble, ¿no? Todo esto que ha ocurrido ha sido tergiversado por el discurso de Irene Montero. Y lo has visto, ¿no? ¿Casan lo que has escuchado de Irene Montero con esto? ¿A que no? Pero vamos a ver qué es lo que dice Yolanda Díaz. La condena más rotunda a lo que hemos visto en el día de ayer. Y seguimos pidiendo la dimisión del señor, que en este caso, pues ha, nada más y nada menos, que vejado. Cortadas por el mismo patrón en su discurso. Pedimos la dimisión. ¿Hasta qué punto sigue siendo esto un comportamiento de prevaricación por parte de otra ministra? Y además, fíjate lo que dice. Señor, que en este caso, pues ha... Del señor M. Ni siquiera se sabe el nombre. Pero ella ya tiene el discurso preparado. Porque sabe que tiene que sacar renta política de este hecho para colar su discurso. Para avanzar con la agenda de ese feminismo hegemónico. Es un feminismo que básicamente lo que está tratando de hacer es sustituir al patriarcado como figura de poder para proteger a esas mujeres. Para dominar a esas mujeres. Para conducirla hacia lo que a ellos les interesa. A ellas, en este caso, les interesa. Pero es básicamente un mecanismo sociológico de sustitución. Esas víctimas, esas mujeres víctimas, no van a cambiar su rol de víctima. Esas mujeres supuestamente más débiles. No llamarlas débiles, pero quizás inseguras ante situaciones sociales con hombres y ante el supuesto machismo. Seguirán estando inseguras. Lo único que, claro, cambiará. Cambiará la figura de autoridad. En lugar de tener como amo al patriarcado, tendrán como amo al feminismo ideológico. Que lo único que está tratando de hacer a nivel social y político es sustituir al patriarcado en su rol de poder y control de la sociedad. Seguimos. Nada más y nada menos que vejado y, sin lugar a dudas, agredido a una mujer. Por tanto... Vejado y agredido. Esa es una terminología, entiendo yo, jurídica. Por tanto, no sé hasta qué punto ese tipo de declaraciones. Hay que estar muy seguros a verter una serie de declaraciones de este tipo. Sus excusas no sirven en absoluto. Y, desde luego, lo que pedimos es que es el cumplimiento de la ley del deporte y también que se activen los protocolos de la Federación de Deportes. Insisto, esta persona debe dimitir. Debe dimitir. Fíjate qué contundencia, ¿no? Y qué superioridad moral. Pero permítanme, antes de nada, en nombre de sumar, felicitar a las campeonas del mundo. Ah, bueno, vale. Ahora felicitamos a las campeonas del mundo, ¿no? Que eso es lo importante, dirá Yolanda Díaz. Ya, es lo importante, pero no has iniciado hablando de eso. Entonces, esto psicológicamente te delata. Porque demuestra que para ti lo importante es la ideología. Lo importante es seguir avanzando en tu agenda de control social. Nos han hecho muy felices, pero no solo felicitarlas por su buen hacer, sino sobre todo felicitarlas porque han dado una elección de feminismo hace mucho tiempo ya en nuestro país. Nos han demostrado muchas cosas. Fíjate. Han ganado, han ganado un mundial, pero sobre todo han dado una demostración de feminismo. La prioridad es el feminismo. No es, no son unos cumplidos, ¿cómo se podría decir? Honestos, ¿vale? Inocentes, como decir, bueno, has ganado, me alegro por ti que has ganado. No, has ganado porque has demostrado ser de las nuestras. O nos está permitiendo avanzar en nuestro discurso. Has demostrado que nuestro discurso es el importante, ¿no? Tomando propiedad de los logros de otros, usurpando los logros de otros para seguir colando su discurso. Acerca de la igualdad, no solo en el deporte y no solo en el fútbol. Nos han demostrado que queda mucho por hacer en nuestro país. Que queda muchísimo por hacer para que lleguemos a ser iguales los hombres y las mujeres. Y en calidad de ministra de Trabajo y Economía Social en Funciones, también les digo que ellas son víctimas de la discriminación singularmente retributiva. Sí, los salarios de las campeonas del mundo, de las mujeres en el deporte, son sustancialmente distintos, tanto en el desempeño de su trabajo ordinario, cuanto en la selección. Y aquí entra en el discurso ideológico salarial. Otra guerra, otra lucha social, en la que aliarse con el que menos tiene, aliarse con... y victimizarlo por tener menos, ¿vale? Va a tratar, va a permitir crear, ¿no? Esa masa de personas con el fin de protegerles. Es el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo que utilizó el comunismo para apropiarse del discurso de Marx y construir una sociedad artificial, ¿vale? Ingenierizada, ¿vale? No sé si ese término existe, pero basada en una ingeniería con el fin de tener el control de todo. Pero fíjate al respecto de los... de las diferencias de salarios. Esto me recuerda a algo que dijo hace poco Rafa Nadal contestando precisamente a esto. Fíjate. ¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis? ¿Y en qué crees que se basa esa desigualdad? Gracias. Pues no lo sé. No sé en qué se basa en el fútbol, o en el golf, o en el modelaje. No sé, ¿por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? Pues no lo sé. Pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas. Fíjate como en el caso de Rafa Nadal queda muy aclarado, ¿no? Esas diferencias salariales, ¿no? Existen, existen, pero existen en un lado y existen en el otro. Depende de lo que mueve una industria, ¿no? Interesante. Y finalmente te dejo con este vídeo que dura muy poquito, donde Yolanda Díaz se reitera y fíjate lo que dice. Y los seleccionadores que aplaudían al señor Rubiales no están capacitados para continuar en sus puestos. Quien aplaude una vulneración de derechos, quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, es de manual, desde luego no deben de continuar en sus puestos. Porque efectivamente lo hemos visto con luz y taquígrafos y hemos visto después cuál fue, digamos, que una especie de rectificación. Pero los derechos no son relativizables ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y cuando hay una agresión del carácter que fuere, hay que proteger a la víctima. Por tanto, en mi opinión, no pueden continuar en sus puestos. Voy a dar mi opinión. señalando, señalando incluso a los que han aplaudido, señalando a aquellos que, digamos, piensan diferente, ¿vale? culpabilizando y victimizando a aquella persona que después pretende proteger con el fin de que le otorgue el poder para hacer, tomar decisiones, construir, ¿vale? y, por supuesto, seguir avanzando en sus intereses. Bueno, con esto es todo. Espero que quede bastante aclarado en qué consiste la diferencia entre el feminismo cultural y el feminismo hegemónico, ¿vale? El feminismo cultural como movimiento que se basa en los valores que pretende la mejora de la mujer y la paridad de derechos, paridad, que no es igualdad, y el feminismo hegemónico que lo que pretende es precisamente ocupar cuotas de poder a través de la victimización de las personas, a través de la señala, a través del señalar a aquellos que lo hacen y piensan diferente y a través del posicionarse como organismo protector de aquellas personas que considera víctimas con el fin de sustituirse en el rol de autoridad y poder a, en este caso, el patriarcado y ocupar esa zona, esa cuota de poder con el fin de administrarlo. Y para finalizar, te quiero hablar del por qué considero que este feminismo hegemónico es muy peligroso y que incluso es más peligroso que el machismo. Y queda claro, porque el feminismo hegemónico respecto al machismo es un organismo, un movimiento organizado políticamente con una estructura, una jerarquía, unos objetivos y que avanza como una maquinaria que avanza de manera muy clara respecto al machismo que es un movimiento cultural que ha existido durante años, posiblemente sigue quedando en la sociedad de manera cada vez más residual, obviamente, pero que no deja de ser un movimiento espontáneo no organizado y que en ningún momento se ha organizado a través de partida presupuestaria tal como lo está haciendo el feminismo hegemónico. Lo que sí está consiguiendo por otro lado el feminismo hegemónico es que ese reducto de machismo posiblemente se inicie a organizar de alguna manera con el fin de defenderse de tanto señalar, de tanta acusación y por tanto lo que está consiguiendo este feminismo hegemónico es generar una fractura social, una fractura civil en el que los hombres y las mujeres que se identifican con una o con otra entran cada vez más en choque y en colisión y se señalen uno a otro, lo cual implicaría llevar al terreno de lo civil un conflicto creado artificialmente por un organismo político que lo único que está tratando es dividir y separar la población con el fin de obtener una alianza de una de las dos partes y ocupar el poder otorgado por esa parte que se identifica con ellos. Con esto es todo, espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido al menos para reflexionar, entiendo que puedas no estar de acuerdo con ello, porque esto no deja de ser una interpretación mía a raíz de cosas que estoy viendo, pero sí que me gustaría conocer tu punto de vista, escríbeme en la caja de comentarios, quiero leerlos y contestarlos, si este vídeo te ha gustado dale a like, si crees que puede ayudar a alguien, compártelo y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, por todas las semanas sale algún vídeo y si no son vídeos sobre psicología, cultura y sociedad, pueden ser vídeos más de tipo técnico que siempre te pueden servir y ayudar para conducir mejor por tu vida y organizarte, comunicarte, afrontar mejor los problemas. Con esto es todo, ha sido un placer, hoy también, un beso no consentido y hasta la próxima. ¡Gracias!